Y los niños que se encuentran en el refugio del gimnasio vertical La Victoria disfrutaron de una amena tarde al recibir como obsequio cuentos infantiles y la visita de los poetas que participan en el 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Evelyn Guarenas, desde La Victoria, Estado de Aragua, nos amplía. Evelyn. Buenas tardes, gracias por el contacto. Nos encontramos en el gimnasio vertical La Victoria, en el Estado de Aragua, donde el día de hoy el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha realizado una actividad de entrega de libros, también una serenata con los poetas que participan en el 16º Festival Mundial de la Poesía de Venezuela. Vamos a conversar con el titular de este despacho, Ernesto Villegas, para conocer la importancia de llevar la cultura, de llevar este abrazo solidario a las personas que están aquí, pues han perdido su casa, algunos familiares, una situación bastante difícil. Sí, bueno, el presidente Nicolás Maduro Moros ha desplegado todo su gobierno para atender de manera integral a las familias afectadas por este fenómeno de los aludes torrenciales, que en el caso de las tejerías ha traído hasta acá, hasta este refugio, a 60 familias, 237 personas, de las cuales 63 son mujeres, 41 hombres, 32 adolescentes, 74 niñas y niños y 12 adultos mayores. Esta iniciativa de venir con los poetas, asistentes al Festival Mundial de Poesía, con malabaristas, con animadores de Misión Cultura, Corazón Adentro y con un donativo, digamos, material, se enmarca en las instrucciones que el presidente nos dio y en la coordinación que ha hecho nuestro vicepresidente de Cultura, Comunicación y Turismo, Freddy Ñáñez, que ha dispuesto que no nos quedemos de brazos cruzados. Así que aquí está el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dándose un abrazo con los compañeros de Petro Casa y de todas las instituciones, de la gobernación del Estado de Aragua, de la alcaldía de este municipio, del sistema de misiones y grandes misiones, Movimiento Somos Venezuela, la Vicepresidencia Social. Me quedaría corto, pues, si me pongo yo a mencionar cada una de las instituciones que están aquí, como uno solo, atendiendo no solamente la reconstrucción material, que es muy importante y con la cual está comprometido el presidente Nicolás Maduro Moro, sino también la reconstrucción espiritual de estas familias y particularmente de las niñas y de los niños. Así es, gracias Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura, y como él bien lo explicaba, los poetas también están aquí presentes y vamos a conversar con ellos en esta ocasión con Badic Barrón. Él es poeta boliviana y, bueno, dio una serenata a estos niños, a estos jóvenes. ¿Qué significa para usted como poeta el presenciar, el protagonizar este tipo de actividad y si se lo imaginó? Bueno, en primer lugar, estoy muy agradecido, estamos muy contentos de esto, estamos viendo un despliegue impresionante de gente de distintos estratos civiles y del Estado que están participando de esto y, por supuesto, creemos que el arte en general y la poesía en particular no están fuera de lo que es justamente la vida humanitaria, del tema, de la dimensión social que tiene que tener el arte. Así que estamos contentos de poder traerle nuestro arte a la gente. Muchísimas gracias, Badic Barrón. Vamos ahora a conversar con Fernando Linero, poeta también colombiano, para que nos hable de su experiencia. El día de hoy estuvo primero en las tejerías, ahora está acá en La Victoria, en este refugio. ¿Qué le ha parecido el despliegue de las autoridades nacionales y qué se lleva de este refugio? Bueno, en principio, estoy muy impresionado por el despliegue que ha tenido el alto gobierno para atender esta emergencia y, por supuesto, que lo que me llevo es una gran enseñanza de ese abrazo que son capaces ustedes de darse entre sí y ahora nosotros estamos restaurando también el abrazo de hermanos entre pueblos. Muchísimas gracias, Fernando Linero, poeta colombiano. Así es la poesía, dando su mano solidaria, su palabra de aliento, su palabra amiga para todas aquellas personas que son víctimas de este desastre ocurrido en las tejerías en el estado de Aragua. Y estos insumos, estos enseres, también alimentos no perecederos, fueron recopilados en los centros donde se lleva a cabo el XVI Festival Mundial de Poesía de Venezuela. En la información, retornamos al estudio de la noticia. Adelante.